Y con el número 50, Benjamín Israel y su navegante Emiliano Robacio, ambos con los colores de Pro Circuit, Publimetro y Salazar Israel. Ya, Benjamín, ¿qué onda? El segundo lugar en Concepción, ¿lo esperabas? Bueno, mi meta era estar dentro de los tres y así que contento con eso porque lo logré. Contento del salido segundo, es un punto importante. Y bueno, me fui cada vez soltando más. Partí, la primera vuelta del día sábado, partí muy mal. No logré concentrarme ni agarrar el ritmo. Me faltaba andar en el auto ya que la fecha pasada anduve el puro sábado y me faltaba acomodarme un poco. Y bueno, para la segunda vuelta del día sábado ya me acomodé. Y hoy día anduve bastante bien las dos vueltas, así que contento con eso. Voy agarrando cada vez un mejor ritmo y cada vez estoy más cómodo con el auto y cada vez lo estoy llevando mejor. Así que contento con todo eso. Felicitaciones. Muchas gracias.